Viernes, 4 de octubre Hoy es 4 de octubre, hoy es día de los animales Y Duchi lo sabe, Duchi Feliz día, Dierendag Dierendag, Duchi Dierendag, Dierendag Dierendag Y Juni Con mamá Nebelinti Dierendag Y Juni, Dierendag Ellos todos los días son Dierendag para ellos Estoy en Alicante Porque hoy vamos de comida Con las colegas Con todos los del trabajo Me vestía así un vestido Que aún no he puesto Y como verano está ya Todavía estamos en verano En sí, todavía estamos en verano Porque todavía hace bastante calor Bueno, no bastante como Como en agosto Pero sí, todavía hace calor Y Quería ponerlo Y Porque así ¿Cuándo lo voy a poner? Es que hoy No sé si por la caminata Que me hice ayer O dormí mal O no sé qué Pero tengo un dolor de pierna Es que ahora Es que yo sufro de estiática Los que me conocen Saben que dos años atrás Estaba hospitalizada Por el dolor horrible que me dio Sí Ya está Y ahora Oye Me he levantado con un dolor Súper, súper Súper horrible Casi no puedo ni caminar Me duele un montón Pero Un montón la pierna Vamos a ver Vamos a ver si mañana pasa Bueno, me pasé a la farmacia A comprar algo para el dolor Porque de verdad Que no aguanto más Está muy horrible el dolor Empezar un viernes así Vamos a coger el tramo Ya he terminado de trabajar para hoy Pero me voy a hacerme el pelo Así que El dolor Sigue Sigue, sigue, sigue Ah, mira Es que es ahí A esta chica Me súper encanta Como me hace el pelo La verdad que sí Junior Pones Hemos venido al restaurante favorito del Blanquito No, es el bar favorito Porque las cervezas son Son qué Tú vienes aquí por las cervezas Están buenas las cervezas No Patata brava No Y este para mí es del plato de estrella Me gusta Gambita Gambita súper súper pequeño Yo pensaba que eran como así Pero bueno Era más pequeño Y croqueta de rabo de toro Sábado Sábado 5 de octubre Y son más de las 11 de la mañana Y todavía estamos en cama Las La dulce Yudi Y yo No sé si tendré dolor hoy No sé si tendré dolor hoy El blanquito se inventa algo Y parece que sale bien Y parece que sale bien Sábado El supermercado Manta Guaraná Me puse así Que tenía este conjunto de cerrado Pero no quería ponerlo Pero no quería ponerlo Porque ese varía Parecía como un poquito transparente Ha pasado un accidente Pero no con nosotros Muy caro estos Cicatriz Este me llama la atención El juego del alma Este chino tiene plantas Pero es que las plantas No Me gusta Están como muy tristes El trozo de hueso Que hemos comprado Para el Junior Buah Y como lo vas a comer? Si esto pesa más que tú Y hoy se trata de Chochichochirizos Domingo Seis de octubre Y Junior me está viendo Con quien estoy hablando Y hemos levantado Super temprano Las seis de la mañana Bueno yo me levanté a las cinco y media Porque mi teléfono estaba Pim, pim, pim Porque no he apagado el sonido Porque pensaba que mi hijo Me iba a llamar Entonces me quedé con el teléfono encendido Pero alguien me estaba escribiendo Una prima me estaba escribiendo Así como Creo que está borracha Y me escribe cien mil veces Pero nos vamos a A ver La salida de sol El blanquito y yo Que el blanquito Hoy se va otra vez A trabajar afuera Entonces por la mañana Me complace Me dijo Vamos a ver La salida de sol Junior está viendo Si yo voy Es que es increíblemente Cuanta gente Viene a ver esto Siempre Cuando estaba Alejandra y yo también Lleno de gente Lleno de gente Es que es increíblemente Cuanta gente Viene a ver esto Cuando estaba Alejandra y yo también Lleno de gente Como les gusta la arena no? Como les gusta la arena no? Vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Este papelito que dejo sería cuando termine. ¿Es para pagar mucho? Muy bien, gracias. En esta hora de la mañana, el paseo esplanado de Alicante está así. Yo creo que es el único momento que se puede ver así. Ahora es súper bien para un poco. Vamos a comprar pan del domingo. Bueno, hemos llegado a casa. Hemos desayunado. Y ahora nos vamos al mercadillo de Elche. Me voy a disfrutar en los momentos con el blanquito porque ya me va a dejar dentro de un rato. No me gusta. Al menos cuando ustedes ven este video, ya él vino porque ya... Por eso aquí sí lo puedo decir. En mis redes nunca yo digo que el blanquito no está. No sé, por seguridad, por cualquier cosa, nunca digo que él no está. Digo cuando él regresa ya. Cuando él está de regreso, digo. Pero normalmente nunca digo que él no está. En mis videos esto sí porque siempre sale después. Así que se va a trabajar en Madrid unos días y me deja sola. Pero sabe complacerme así que mejor también. Que sabe complacerme porque así... El drama que notaría yo. Estaba hoy de gris. Ayer de verde y ahora de mojarado. El gris no es tanto mi color. Pero bueno. Mira, esto sí se ve un mercado, pero un mercado, un mercado. Mmm. Sí. Es que por tres semanas no habrá mercadillo y todo el mundo viene a comprar. La gente está como loco, ¿no? Ah, han cobrado, ¿no? Por eso. El blanquito ya se va. Junior Cake, papa. Ya se va. Me voy a... Pero me la doy con Alejandra y me puse así. Tenía ganas. Tenía ganas de ponerme así, mira. Falda de lunar, blusa verde corta. Tenía ganas de vestirme así. Estoy aquí y escucho Junior ladrar y ladrar y ladrar. Es que él tiene un problema cuando salimos que él no se adapta. No se adapta. Tengo miedo de hablar de tu papá, ya no me escucha. Es que es súper difícil. No se adapta. Ah, segunda vez. Es que es difícil decidir. Muy difícil. ¿Ya sabes cuál? No. ¿Tampoco? Tampoco. Una torija. A ver qué sabe. Alejandra viene su teléfono. En Aspe no. 21.941. Hoy en día. O sea, casi 22.000. En Aspe vive casi 22.000, según el Google de la Alejandra. Ay, se cayó. Vamos a hacer hace este vlog de este fin de semana. Que Junior es el hombre de la casa hoy. ¿A Juni? ¿Sí? ¡Chao, amigos! ¡Chao, amigos! Vamos a dormir. Vamos a dormir. ¡Chao, amigos! ¡Chao, amigos! Gracias.